Hola amigos de youtube, hoy vamos a aprender a cambiar los servicios de donde el asistente de google se alimenta para dar unas noticias cuando lo hacemos en rutina vamos a la aplicación que dice asistente luego que llegamos a esta aplicación le dan a su foto le dan un poco hacia abajo entonces en la parte donde dice servicios le damos y donde dice noticia que dice news le damos vemos que todo aparece en inglés en el caso mío que es en el caso de ustedes también aparece en inglés entonces le enseñaré a cambiarlo para otro idioma entonces vamos a darle hasta el fondo y donde dice añadir nuevo servicio le dan y aquí podemos elegir españa el servicio que queramos para recibir nuestras noticias entonces podemos elegir uno de ellos y podemos recibir noticias de un servicio de eso si eligiera vamos a elegir méxico automáticamente cambia los servicios entonces de estos servicios es que google ahora dará la noticia un poco más breve para un hombre una breve noticia seleccionamos el que queremos y así tendremos nuestro servicio en español es cuanto a esto espero que este vídeo le haya ayudado